Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera, Malverde, el santo patrón. Con este promocional, Fernando Colunga hacía su regreso triunfal a la televisión luego de siete años en el retiro. Esto que de verdad me tiene emocionado porque era lo que yo estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión. Malverde sería uno de los papeles más emocionantes de su carrera, pero de un día a otro decidió dejarlo y todo por las amenazas contra su vida. Él es gay y lo amenazaron porque no querían que él fuera el que interpretara, les parecía una burla. A los narcos no les gusta algo, van y ponen orden. Según la fuente anónima, Fernando hizo oídos sordos a las amenazas sobre su orientación sexual hasta que involucraron a sus padres. Ese fue el factor determinante para decirle adiós al proyecto que quedó finalmente en manos de Pedro Fernández. De su salida se rumoreó cáncer y miedo al contagio por la COVID-19, aunque la versión oficial de Telemundo fue que había decidido enfocarse en otros proyectos que tienen la mira de estrenarse en los próximos meses como Historia de un clan y el Conde Amor y Honor. Edmundo Dantes, Conde de Montecristo. Recordemos que la conductora Yolanda Andrade, conocida por ser devota de Jesús Malverde, dijo en una entrevista de radio que el santo no quería a Colunga en el papel y que cuando se lo dieron a Pedro, él tuvo que ir a su capilla y pedirle permiso para poder interpretarlo. Feliz, feliz y agradecido de que nos acompañaron. Qué bueno, qué bueno que estamos juntos acá. Fernando fue considerado uno de los galanes más cotizados en los 90 y principios del 2000. Sin embargo, dejó de recibir protagónicos por su edad y apariencia física. Sí, su última telenovela, Pasión y Poder, no tuvo el rating esperado y dicen que él ya no era del agrado del público. Te engañaste, ¿verdad? Te estoy hablando, me engañaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Y es que luego de tantos arreglitos y botox en el rostro, ha quedado irreconocible, motivo por el cual se dio ese largo respiro en la actuación, donde nadie supo de él hasta el año 2021, que apareció firmando con Telemundo, provocando que lo vetaran de Televisa. He estado alejado de la televisión, he estado dirigiendo, he estado produciendo, he estado escribiendo. Pero que no se supiera de él en todo este tiempo no es una sorpresa. El mexicano es el perpetuo misterio, tanto que en la era de internet ni siquiera tiene redes sociales. Cuida tanto su privacidad que no comparte absolutamente nada de su día a día. No, yo desde el principio tomé esa decisión, porque me di cuenta que no iba a ser ni más ni menos actor. Alrededor de ese misterio se han tejido innumerables rumores, el más sonado, su cuestionada orientación sexual. Bueno, un canadete ha preguntado, ¿eres gay? Pues eso no me lo van a preguntar. Y si me lo preguntaron, pues les contestaría no y ya, pues lo normal, ¿no? Y si fuera diría sí. Lo han involucrado con un alto directivo de Televisa, quien sería el responsable de su éxito, así como productores y actores. Es más, dicen que hoy vive en Miami con un tal Omar Fernández. Versiones que no comparte Cristina Saralegui, periodista y amiga de la familia. Digo, porque yo sé todo de él y me callo todo de él. Y Fernando Colunga no es gay. Ese es el precio de no haber formado una familia con hijos a sus 56 años de edad. Pero eso no quiere decir que no tenga deseos de tenerlos. Yo hace muchos años me veía como papá. Pero todavía estoy en tiempo. Tal vez no sorprenda con Blanca Soto. Desde hace 10 años, los actores que se conocieron en Por qué el amor manda vivirían una intensa relación en Miami que se sostiene del compromiso. Aunque Fernando no descarta casarse alguna vez. A mí me gusta y no, ni le tengo miedo, ni estoy peleado. ¿Y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que soy? Lo cierto es que tampoco es fácil llevar una relación amorosa con Colunga, pues no solo lidian con su complicado horario de rodaje. También es su carácter y temperamento que han puesto a muchos productores en aprietos. Pero Colunga eran 45 minutos diarios de quejas, de quejas. Me la pasé como nunca en mi vida con ningún actor. Y mira que he trabajado con todos. Obsesivo con la perfección de sus papeles, obligó a otros actores a renunciar. Sí, los golpes que recibían en las escenas de acción eran tan reales que no aguantaron más y abandonaron el proyecto. No lo culpamos, su fuerza que le ha traído problemas es el resultado de años de ejercicio que arrancó a los 20 años cuando dobló a Eduardo Ñañez en la escena de acción de Dulce Desafío. Luego siguió sorteando su carrera con pequeños papeles y por sí no se han dado cuenta, fue el único actor que participó en la trilogía de las Marías de Thalía. Chicho, dijiste que venías con buenas intenciones. ¿Y qué tiene de mala intención que yo quiera ser tu pretendiente de tu love? Del Aragán de Chicho pasó a ser el ingeniero encargado de decirle a Marimar que en sus tierras había petróleo. Por estas participaciones fue la propia Thalía que lo propuso para ser el galán de María, la del barrio. Y si tú no me quieres como hombre, mucho menos me gustas tú a mí como mujer. Este protagónico fue el primero de muchos. Colunga se convirtió en el actor de melodramas más cotizado de Hispanoamérica, llegando a ganar hasta 85 mil dólares mensuales. No es para menos, pues sus proyectos se vieron en más de 150 países y se tradujeron hasta en 25 idiomas. Es importante que te apliquen un antídoto, puede haber alguna reacción. Si bien compartió escena con hermosas actrices, no todo fue miel sobre hojuelas. Con Adela Noriega tuvo varios roces por su impuntualidad y con Leticia Calderón, en Esmeralda, eran distantes. Y Fernando prefería hacer ejercicio, entonces se iba con los que lo seguían y nosotros pues no. Y a esa distancia sería el cigarrillo. En las pausas Leticia aprendía uno que otro, mientras que Fernando evitaba cualquier vicio. ¿Nunca estás emborrachado, Fernando? No, no es lo mío. ¿Nunca? No, una vez en la vida nada más. Pero no con todas las actrices, era distante. De hecho, en Mariela del Barrio nació un romance discreto con Thalía que lo supimos cuando ambos ya habían terminado. Se volvió tan pública o tanta gente la hizo tan pública que se desgastó. Hermosos, recuerdos lindos de lo que él fue con ningún caballero. Otro de sus romances fue con Araceli Arámbula que terminó cuando Luis Miguel apareció. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la misma actriz le contó que había tenido un encuentro con el sol. Luego de eso, Fernando Colunga se volvió historia. Ni nada, ahí empieza el romance entre Araceli Arámbula y Luis Miguel tronando a Fernando Colunga. Sus telenovelas han tenido tanta influencia en países como Serbia que una banda de metal le puso su nombre para homenajearlo y hasta apareció en el año 2004 en un videoclip de Ana Bárbara. Fernando llegó a protagonizar películas en Estados Unidos que jamás creyó posible. Y es que, antes de entrar a la televisión, era el hijo único y bien portado que seguía los pasos de su padre en ingeniería civil. Trabajó como seguridad en discotecas, bartender y doblaba a actores de cine. Tras la muerte de su padre en el año 2020 por cáncer, Colunga se apegó más al cuidado de su madre en Miami, donde cuenta con una mansión valorizada en un millón de dólares que ha podido adquirirla con su trabajo como actor y las inversiones en negocios de bienes raíces. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo, al igual que mi. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Que yo quiera ser tu pretendiente de tu love.